Ayer se aprobó la miscelánea fiscal 2021 en la Cámara de Diputados. Vamos a ver una imagen donde se explica más o menos a grandes rasgos cuáles son los puntos más importantes de esta miscelánea, a ver si la podemos poner. Ok, uno que fue de lo que más llamó la atención, visitas domiciliarias del SAT. ¿Se podrá usar tecnología para recabar imágenes o archivos electrónicos y el SAT deberá garantizar seguridad de información? Ese es uno que quiero puntualizar y que ahorita a ver si lo platicamos. Y otro que también llamó la atención es aseguramiento precautorio. Fíjense bien, SAT podrá aplicar aseguramiento precautorio de bienes a terceros relacionados, pero no se precisará en qué momento se tiene la responsabilidad con los terceros. Esto es muy peligroso porque significa que si tú no puedes pagar, no tienes con qué pagar, pues se van con tu socio y te dan gran. Pero a ver, Máximo, creo que una de las cosas que más preocupó y que más polémica causó es el tema de que puedan poder tomarle fotos y videos a tus domicilios. ¿Por qué esto debería preocuparnos? Pues porque estás vulnerando el derecho de las personas a su propia vida privada. Ya desde ahí, hablando de temas de derecho a la información, eso está mal. Que llegue un agente que no es judicial, sino que es un ente de recaudación a llegar y plantearte yo voy a tomar fotos para dar fe de que no estés realizando un fraude. Es una violación a derechos humanos. Así suena. Y digo, habrá que ver con los especialistas en derecho a la información, pero eso ya desde ahí está podrido. Y dos, pues el darle de alguna manera pues unas uñas al SAT que no tendrían cabida. La recaudación va muy bien, nos dice este gobierno. Entonces es necesario tener una mano tan firme y estar recabando información digital, videos, fotografías de los inmuebles. Yo creo que para evitar fraudes podría ser, pero esto suena a que va a haber una manera, digamos, a discreción para realizarlo sin ningún, sin mayor obstáculo que una investigación fiscal. Entonces ahí está el terror, ahí está el terror. Porque vamos a pensar en, de nuevo, la maldad y vamos a pensar que los neoconservas pues nos contaminaron la cabeza. Pero imagínense que tú tienes a un medio que es un enemigo muy poderoso tuyo. Le puedes inventar que te estás aventando, o sea, que se están aventando un tema de facturación apócrifa y a lo mejor eso es suficiente elemento. Va, llega el SAT, te toma las fotos. Estos güeyes tenían siete computadoras, esto, esto, esto. Oye, que desapareció. No, no, mi rey, no va a desaparecer y te las voy a incautar. Y si a eso le sumas lo siguiente, o sea, el asunto de poder realizar incautaciones cuando estás apenas llevando una investigación o cuando te encuentran que no hay suficiente dinero para que pagues tu deuda, pues el terrorismo fiscal parece que está ocurriendo. O mejor dicho, no es terrorismo porque es del propio Estado. Entonces, se podría prestar un mecanismo de represión de parte del gobierno desde el lado financiero. Terrible. Pero por otra parte, ¿no será esa la obligación del SAT y del gobierno? ¿No? Recabar impuestos y que paguen lo que tengan que pagar. Yo creo que parte de todo esto, y juntando ya para redondear la idea de lo que pasó con los fideicomisos y lo de la Cámara de Diputados con la miscelánea fiscal, es que ya se acabaron los guardaditos. Ya no hay lana. Exacto. Entonces, hay que ver de dónde sacan. Por eso, ayer en la madrugada no se aprobó ninguna de las reservas que se presentaron, incluso la de... que es a favor de... La tasa cero a favor de... La tasa, exacto, de la menstruación. La higiene menstrual. Higiene menstrual. Que, por cierto, la tiene a cruciar el voto en contra. Imagínate el nivel de lo que estamos viendo. No hay ni siquiera un margen... Por lo menos, el del tema menstrual, para poner un ejemplo, es de 3 mil millones de pesos. O sea, esos son cacahuates para la gran bolsa del presupuesto. Entonces, o sea, no hay ni tantito, ni muy poquito, como para tener un margen para hacer algo. Y, a ver, para agregar también, o sea, le combino más en este caso a Morena y al presidente, pues darle a los de los fideicomisos, pequeños sectores, ¿no? Científicos, dirán, pues ahí, esos son un grupitos. Porque eso te llevaría a hacer una reforma fiscal o haber aprobado reservas dentro de la miscelánea fiscal que generaran mayor recaudación. Y eso sí es impopular. Y vienen las elecciones. Entonces, o enojas a un sector, o enojas a toda la población cuando les prometiste que no les ibas a aumentar impuestos. Yo lo que le critico al presidente López Obrador es que si tanta preferencia tiene, si tanta aprobación del 50% o 70% que se jactan de las encuestas, tiene el capital político para hacer una reforma fiscal. Y yo sé que me están mirando feo. Ay, ¿por qué tienen que aumentar impuestos? O sea, digo... Pero una reforma fiscal no necesariamente incluye aumentar impuestos, ¿no? No, o sea... Hacerlo más eficazmente como puedes tener esta... Claro, como es como la miscelánea. Todas las 150 reservas que se presentaron de la ley de ingresos en la madrugada. Hubo muchas propuestas. Aquí el tema de la reforma fiscal es de qué sirve que hagan más leyes, más reformas si no se cumplen, ¿no? Bueno, y si tus impuestos no se ven reflejados en una mejor calidad de vida. Exacto, también. Porque al final... A ver, ¿cuántos de ustedes, no? Pasan por la calle que está afuerita de su casa. ¿Cuántas veces la repavimentan? ¿Cuántas veces hay que cambiar los pinches focos? ¿O la inseguridad? ¿Cuántas veces ese pinche foco hace que tu vivienda se convierta en un lugar peligroso para que transites? Todas esas cosas en un gobierno, yo sé que utópico y fantasioso, pues tendrían que darse a partir de esta recaudación y no utilizarse para otros fines. Y al final, se les olvida que ese dinero tendría que ser para mejorar la calidad de vida en general de los mexicanos, no usarlo como un instrumento demagógico. Ahí está un problema. ¡Gracias!